¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.601 del 27 de mayo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 2... 9... 1... 0. Repito, el número ganador es el 2910. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da... ... ... ... ... ... ... Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!